Amigos, información de último minuto hasta ahora compartimos con ustedes un guardia nacional y un mototaxista fallecidos. Es el saldo de las acciones violentas desatadas por grupos vandálicos desde la mañana de este jueves en el sector Los Ruizas del municipio Sucre. Nuestra compañera Adriana Las Roca nos tiene los detalles. Vamos aquí en las adyacencias de la calle B de Los Ruizas, teniendo la oportunidad en compañía de José Vicente Rangel Ábalo, que es el ministro del interior de Justicia. Bueno, ya va, un momento. Bueno, lamentablemente en el día de hoy, cuando un grupo de motorizados se encontraba en la avenida Francisco de Miranda, despejando la vida de los guarimberos que el día anterior habían colocado obstáculos en la vida, ese sector de oposición no quiere que aquí haya en Venezuela paz. Tenemos un pueblo que sí quiere paz. Venezuela, lo que es el edificio de aquí se pusieron a tirar piedras, botellas, polotoxos, y efectuaron disparos, de los cuales lamentablemente un miembro de los motorizados falleció y un miembro de la Guardia Nacional también resultó con herida considerable y ya tenemos información que murió y un camarógrafo de Avila TV resultó herido. Pues bien, estos son los sectores violentos que quieren la violencia en Venezuela. Pero hay un país que no quiere la violencia y esos sectores de la violencia quieren que un pueblo se enfrente contra otro pueblo. No vamos a caer en lo que ellos quieren. Este pueblo no les va a hacer juego y no se van a enfrentar a ellos. Para esto está la Guardia Nacional, está la Policía Bolivariana para tomar el control de sus manos. El llamado es que no caiga en esa provocación porque eso es lo que quiere la gente de la oposición. Por eso es el llamado que el embajador de Panamá hizo en la OEA. Lo que quiere es buscar la intervención en la OEA de Venezuela y por eso es decirle que nos entendemos venezolanos con venezolanos. Pues nosotros, los chavistas, el pueblo chavista no va a caer en esa provocación. Nosotros estamos firmes y sabemos que tenemos unas fuerzas armadas junto con el pueblo apoyando al presidente Maduro. Nosotros tenemos un aproximado de tres horas transporte en el centro de la OEA. Y hemos podido constatar que la mayoría de los policías que tienen existido. No estamos en un lado de la OEA. Tenemos que la policía de la OEA en la salud de la OEA. Queremos la intervención de la policía de Sucre. Queremos la intervención de la policía de Sucre. Es lamentable ese papel que está haciendo tanto la policía de Sucre como la policía del Estado Miranda, que no ha querido tomar parte del asunto, no ha querido poder organizar las calles de su estado y la policía de Sufre, bueno, obedece a los mandatos del alcalde de Sufre que es de oposición y están siguiendo un juego y ellos quieren que esta violencia que está en las calles esta violencia y la juventud que está en las calles se siga suscitando pues nosotros, este pueblo bien amigos, a esta hora lo que estamos presentando es precisamente imágenes de nuestros equipos de trabajo de lo que sucedió más temprano en las adyacencias de los Ruices, entre los Ruices y los Cortijos y vamos a compartir con ustedes algunas fotografías que nos han hecho llegar hasta nuestra mesa de redacción precisamente de personas que ustedes veían allí en las imágenes en este momento ahora los ponemos en fotografía, personas, grupos violentos que quedaron registrados en estas fotografías ustedes los ven allí encapuchados, son imágenes que nos han hecho llegar reiteramos la información, desde tempranas horas de la mañana se presentaron situaciones irregulares entre los edificios que están en los Cortijos y los Ruices ponemos más fotografías para ustedes lamentablemente esto ha dejado el saldo de dos personas fallecidas son acciones violentas, no son manifestaciones, no son protestas son grupos violentos que han asesinado a dos venezolanos seguimos compartiendo con ustedes imágenes esta un poco más cerca del lugar desde donde han sido tomadas las fotografías ustedes ven allí debajo el nombre de este banco coincide con las imágenes que presentamos hace pocos instantes dos personas fallecidas una, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana otro, un mototaxista la situación reiterada desde hace algunos días personas que han decidido colocar barricadas entre estos edificios, entre los Ruices y los Cortijos la situación que se presentó temprano fue que el motorizado y la Guardia Nacional Bolivariana estaban intentando levantar, quitar las barricadas para así permitir el libre tránsito de las personas que normalmente circulan por esas arterias viales y según la información que confirmaba el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello recibieron un certero impacto de bala cada uno de ellos por lo que él denunciaba que eran francotiradores esta imagen que ustedes están viendo voy a pedir que el director la vuelva a tomar corresponde a la calle B está justo al lado del edificio que les mostrábamos hace pocos instantes es la calle, perdón, la calle A de, la calle A con calle B ahí ustedes ven ahí los comercios están cerrados esto es cerca de la estación del metro los cortijos en toda la esquina de ese metro de esa estación del metro es donde está este edificio que debajo tiene la sede del banco desde donde estaban lanzando objetos contundentes vamos a mostrar también esta fotografía que también corresponde a la calle A con calle B ustedes ven allí, bueno, tomando objetos vidrios, botellas para lanzarles a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana también vamos a mostrar esta fotografía recordemos, son fotografías que nos hacen llegar hasta nuestra mesa de redacción repetimos, grupos violentos que han asesinado durante el día de hoy a dos venezolanos uno de ellos mototaxistas otro guardia nacional bolivariana quienes han venido haciendo su trabajo sobre todo en el área que está cerca a las instalaciones de Venezolana de Televisión porque recordemos que nuestra sede de Venezolana de Televisión queda muy cerca desde donde se han presentado estas situaciones irregulares en el día de hoy en donde la Guardia Nacional Bolivariana ha resguardado durante los últimos días nuestra sede levantando cada día las barricadas que allí levantan estas personas que ya tienen sus guaridas sus lugares de escondite entre los edificios que están entre los cortijos y los ruises esta fotografía lo que nos muestra es los objetos que lanzan desde esos edificios ubicados entre los cortijos y los ruises decía también el presidente de la Asamblea Nacional en una rueda de prensa que ya tienen plenamente identificados los edificios desde donde se generaron los disparos de francotiradores que asesinaron al Guardia Nacional y al mototaxista que intentaban levantar la barricada decía el presidente de la Asamblea Nacional no podemos estar desorganizados cuando sabemos que lo que está presente en Venezuela es un golpe de Estado también decía que solo 14 municipios del país es donde se presentan estas situaciones de violencia y precisamente grupos violentos se encuentran organizados en una nueva fase basada en la violencia en repetir imágenes de violencia escenas de violencia y nosotros vamos a compartir con ustedes esta información que como les decíamos se encuentran organizados en una nueva fase basada en cometer actos de desestabilización vamos a ver el siguiente material del día de ayer han hecho emboscadas en distintas zonas de la Gran Caracas bueno prácticamente fue un disparo traición por la espalda en dirección descendente es decir le entró por el cuello y se alojó para a la altura del abdomen fue un tiro realmente pues una emboscada similar a la emboscada que nos hicieron en el día de ayer en el municipio Chacao allí nos esperaron igualmente de los edificios nos disparaban nos recibieron realmente con piedras con botellas objetos de explosivos preparados morteros y tuvimos que evacuar a nuestros guardias nacionales en vehículos blindados no como se ha hecho ver desde temprano hora de la mañana represión salvaje de la guardia nacional salvaje criminal ha sido este tipo de eventos que hemos encontrado en el día de hoy y en el día de ayer estos son eventos realmente organizados organizados por grupos violentos minoritarios que se encuentran ya desplegados en otra fase como ellos la van llamando primera fase segunda fase tercera fase o sea ya esta cuarta fase es disparar a los efectivos que andan